Una hoja de reproducción, ¿verdad? Que hay una de las cuestiones legales siempre de por medio para el uso que se le va a dar esa información, pero no se cobra por el servicio. Igualmente en la sala de la biblioteca, si ustedes tienen que tomarle, reproducir algún documento, algún libro o revista, pueden hacerlo con su cámara, con un escáner que puedan ustedes traer y no se cobra por el servicio. Únicamente llenar una hoja de servicio para el préstamo del recurso y una hoja aparte de reproducción de materiales. En el centro todo puede ser reproducido excepto las tesis, evidentemente, por derechos de autor y aquellas colecciones o porciones de colecciones que tengan algún tipo de restricción, ¿verdad? Que eso sucede en algunos casos. Bien. En la sala de biblioteca, y esto pues hay que destacarlo también, en la biblioteca, en la sala, se llevan a cabo también diversas actividades programadas por el Departamento de Historia o por el Centro de Investigaciones Históricas, defensas de tesis, conferencias, charlas, tertulias, presentaciones de libros. Por supuesto, el uso de la sala nuestra para ese tipo de actividad ha decaído en el tiempo porque se le ha dado quizás preferencia, tanto por profesores del departamento o el mismo centro, nosotros, a la actividad tipo virtual, ¿verdad? porque tiene una mayor difusión. Pero, aún así, la sala todavía hoy se utiliza para diversas actividades. Aquí quiero destacar, por ejemplo, que este semestre recibimos a los compañeros, los compañeros estudiantes de las cárceles, que ustedes saben que hay un programa para los confinados aquí en el recinto de Río Piedra y este semestre, pues, por pasado, no recuerdo, lo recibimos aquí en el Centro de Históricas para una charla, precisamente, sobre esto mismo, que es el centro y sus recursos, aquí presencial, pero venimos a los confinados. También podemos recibir, de hecho, este mes, creo que recibimos a un grupo de estudiantes de una escuela que viene aquí, también a recibir una charla. Todavía tiene ese uso medular. Asimismo, pues, el centro participa en distintas iniciativas de la universidad o del departamento cuando se hacen las ferias de los programas, ferias de estudios graduados. El centro participa, pues, por supuesto, para promover los proyectos de investigación, publicaciones o el contenido bibliográfico y documental de nosotros, del centro, tanto en el recinto de veces como en otras instituciones. Sigamos. El centro, como parte de ese esfuerzo de investigación y divulgación, tiene sus propios proyectos. No solamente apoyamos proyectos de personas que vienen aquí a investigar, sino que generamos nuestros propios proyectos que terminan muchos de ellos en publicaciones. El centro posee una revista importantísima en el campo de la historia. Siempre lo he defendido y lo sigo defendiendo ahora mismo en la revista de historia más importante en el país, la revista OPSIS, la revista del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. Al momento tiene 25 números y esta revista también posee una serie bibliográfica que al momento tiene tres números. Uno dedicado a bibliografía militar del Caribe, un número dedicado a bibliografía sobre República Dominicana Haití y uno dedicado a estudios culturales. Y 25 números de la revista sobre temas diversos. La revista antes salía en papel, en la actualidad sale en formato digital. Y más adelante les tengo una imagen para que vean dónde la pueden localizar y descargar todos los números, tanto los que se han preparado en su forma digital, como los números anteriores que ya fueron digitalizados por la compañera Miriam Lugo y subidos a el repositorio de revistas de la Universidad de Puerto Rico. Lo veremos más adelante. Bien, es una revista importantísima para la investigación histórica. Una revista arbitrada. Bien, lo comento por el grado de profesionalismo de la revista. También el centro publica libros, ya sea que produzca el propio centro o personas relacionadas al centro o investigadores que el centro acoge sus publicaciones o también el centro, como veremos, colabora en otros proyectos de publicación. En pantalla tienen dos ejemplos de un libro de la fallecida profesora e investigadora Margarita Flores que el centro publicó. De hecho, es su tesis doctoral, publicada como libro. Y también tienen en pantalla un ejemplo de todas esas obras que ha publicado el centro a través del tiempo. En este caso, de la historiadora Isabel Gutiérrez del Arroyo, ¿verdad? Que el centro posee, en este caso, los derechos de sus obras. Y, pues, las ha publicado. También el centro, aparte de publicar la revista, la serie bibliográfica, libros de investigadores o de personas vinculadas al centro, que el centro ha acogido esas publicaciones, publica obras producto de sus propios proyectos de investigación. En pantalla tienen dos ejemplos. El centro, aquí en este caso, publicó los documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, en un volumen 1, esas fechas, y en un volumen 2, esas fechas, siglo XVI. Estos son documentos que se transcribieron de esos siglos, siglo XVI, que fueron transcritos en el centro de investigaciones históricas, en el volumen 1, por Aurelio Tanodi, que era un paleógrafo que el centro contrató en la década de los 70. El volumen 2, documentos transcritos en una primera versión por Tanodi, pero corridos, ampliados y editados por el doctor José Cruz de Arrigoitia, que trabajó aquí hasta no hace muchos años como paleógrafo también e investigador del centro de investigaciones históricas. Y pues él, con un grupo de trabajo en el que precisamente yo colaboré junto con algunos estudiantes graduados del programa graduado de nuestro departamento en la publicación del volumen 2. Y está en agenda el volumen 3 y el volumen 4 de esta serie. Estos son ejemplos de proyectos que el centro gestiona y terminan en publicaciones. Aquí tienen otros ejemplos de publicaciones en las que el centro se involucra con otras instituciones. Son los que llamamos aquí, o llamamos precisamente la compañera editora, las coediciones. Como por ejemplo, este libro del fundador del centro, Guatimbo Lescarrión, o el tercer libro de actas de los simposios que llevó a cabo la Iglesia Católica en Puerto Rico. En este caso es el tercer simposio, Iglesia, Estado y Sociedad, que estuvo bajo la dirección de la profesora María Dolores Luque, que fue la directora del centro de investigación histórica por veintitantos años y que fue la anterior a nuestro director actual. También en ediciones conjuntas, aquí tienen dos ejemplos, el de lado derecho es una edición que preparó de la historia geográfica civil y natural de Íñigo Abad el profesor J. Basuri García y que junto con ediciones 12 calles en España, Madrid, pues se publicó con el centro, una edición conjunta. Y el lado izquierdo tienen una publicación importantísima, aquellos que les interesa la archivística, importantísima, sobre el campo de la archivística en Puerto Rico. Este libro, Custo de Memoria, es un libro que reúne una serie grande de artículos diversos de distintos autores sobre temas de archivística y biblioteconomía en Puerto Rico. Este texto fue gestionado, organizado por la red de archivos de Puerto Rico, Archirred, si no mal recuerdo, no sé bajo qué presidencia, pero ya dirá tirado que está con nosotros y más adelante nos puede indicar, lo gestionó la red de archivos en colaboración con el Centro de Investigaciones Históricas. Es una obra importante para el campo de la archivística. Pasando ahora a nuestros recursos, antes de ir a ver ejemplos concretos, mostrarles los formatos en los que tenemos nuestra documentación. Nada, en pantalla pues tenemos por supuesto documentación en papel, principalmente del siglo XX, no tenemos nada más antiguo que eso, creo recordar, en papel, en micropelículas, microfichas, filmillas, negativos, diapositivas, la colección fotográfica que recientemente la compañera Gira Doctel creo que acaba de completar el catálogo final, colecciones en DVD, CD, discos LP, cintas magnetofónicas, son formatos antiguos en el caso de las magnetofónicas que poco a poco con distintos proyectos de colaboración se han ido pasando a formato digital. También tenemos, no lo veo aquí en pantalla, pero tenemos las cintas donde se escuchaba música antes, los cassettes, discursos en cassettes por ejemplo, que en algunos casos pues algunas han sido también pasadas a formato digital. Nosotros por supuesto tenemos aquí el equipo para poder ver las micropelículas, filmillas, negativos, diapositivas, micropelículas, no tenemos los equipos para ver formatos antiguos como puede ser cintas magnetofónicas o discos LP o VHS, pero si tenemos para cassette por ejemplo, ¿verdad? Eso sí. Pero en esos casos pues se busca la manera de que el usuario no se quede sin poder consultar el recurso. pues la distribución nuestra distribución de las colecciones gira en torno a lo que ven en pantalla la documentación bibliográfica tesis, libros, revistas, libros, colecciones particulares que en cierta manera es por decirlo de alguna forma podría ser el corazón de las colecciones documentales que posee el centro porque son únicas en Puerto Rico y el mundo son originales en su mayor parte por eso es que no hay otro en otras partes algunas son reproducciones de otros documentos de otras partes pero la inmensa son únicas que fueron adquiridas mediante ¿verdad? de particulares de personas privadas que se hizo acercamiento y lograron hacer que las donaran al centro o en algunos casos mediante compra y por supuesto la otra gran área es la documentación que es bastante grande de que están en formatos diversos ¿verdad? audiovisuales micropelículas filmilla DVD etcétera ¿verdad? que esos son otros depósitos que se encuentran en otra área del centro la distribución audiovisual el centro y esto podrá comentarlo más adelante medularmente la compañera archivera ya dirá tirado la colección de audiovisual pues se distribuye en función de la tipología ya sea fotografía filmilla negativo microfiche dispositiva micropelículo que sea que hace DVD LP ¿verdad? según la colección que sea el formato se ubica se cataloga se hace un inventario se cataloga y pasa por procesos de preservación y conservación el centro y más adelante volveré a mencionarlo el centro utiliza para todo no importa el tipo de formato del recurso para todo materiales archivísticos es decir las tintas que sean los tipos de cartapacio las cajas los malbetes todo es de calidad archivística para preservar y conservar mucho mejor esa documentación y claro cuando había abundancia pues el centro tenía mayores recursos para preservar y conservar mejor la documentación en época de carestía pues hacemos uso de nuestros de nuestros materiales almacenados en la medida de lo posible y de vez en cuando aparece algún pequeño presupuesto y se adquieren entonces materiales desasificados o de otra índole para la preservación y conservación de estas colecciones en pantalla son ejemplos de colecciones particulares de las que hablaré más adelante detenidamente estas son colecciones que como les indiqué ya llegan al centro mediante donación o mediante compra son colecciones en principio que eran privadas ya sean de instituciones o de particulares pues que llegan al centro son en su inmensa mayoría originales importantísimas para la historia de Puerto Rico habida cuenta del tema que trata la colección o del personaje que está donando o los herederos de ese personaje que están donando la colección en pantalla pues tienen un ejemplo de no tanto del tema sino de como la colección pues se llega al centro primero pasan por un proceso de limpieza documento por documento para sacar las impurezas los sucios se preparan unos inventarios luego va el proceso de inventario catalogación etcétera y la preparación de los envoltorios y todo lo demás ya no me detengo en eso porque es un proceso largo pero ustedes deben saber todo el proceso que conlleva preparar una colección antes de que esté disponible al público no es que llegó la colección y el siguiente día está disponible tarda a veces un año dos años tres cuatro cinco años en lo que una colección esté disponible porque hay un largo proceso detrás la gente a veces puede quejarse de ya tienen diez años la colección y no sale sí pero pero cuando salga créeme que vas a estar muy contento porque si se tarda no es porque querramos que tarde aunque dependemos de disponibilidad o no de recursos y mano de obra pero es precisamente para que cuando esté disponible el trato a la colección pues sea el impacto a la colección por parte del usuario sea el mínimo posible que cuente la colección con unos recursos como inventarios o catálogos que haga que haya un menor manoseo de la colección porque el investidor va al cartapacio caja número que necesita no tiene que estar página por página necesariamente viendo la colección y pues eso hace pues que la larga pues tardamos pero la colección se protege más y pues depende de otros factores por supuesto recursos como ya le indiqué los temas de las colecciones particulares que es como les digo casi el corazón del centro en parte ya tiene nosotros cubrimos en las particulares todo tipo de temas desde economía política sociedad cultura educación religión cualquier tipo de tema puede ser examinado en nuestras colecciones particulares y también en las otras colecciones en formatos audiovisuales claro eso no quiere decir que tenemos todo el tema necesariamente porque en investigación hay que recurrir a otras fuentes para desarrollar un tema pero nuestras colecciones cubren básicamente todo tipo de temas algunas son bien variadas en sus temas porque el que generó la colección pues reunió todo tipo de papeles algunas están concentradas en más un tipo de tema porque así lo hizo el que gestionó y desarrolló esa colección antes de ser donada aquí al centro o adquirida bien pues nada más ejemplo el centro posee por ejemplo de esas colecciones importantes poseemos la colección completa del exgobernador Roberto Sánchez Vilella de hecho hay un depósito entero que es su colección colección de la no sé si es la más grande o la segunda más grande eso lo indicará la compañera lutecaria porque yo no sé si la don Isabel no don Roberto es más grande la colección de don Roberto es la más grande que posee el centro esa cantidad de cajas esa colección todavía se está trabajando hay unas series que ya están disponibles pero hay otras que todavía se están trabajando para que en su momento estén disponibles aquí está la colección de un exgobernador por ejemplo si mira lo que puede tener la fundación Muñoz Marín o la fundación o la colección Piñero allá en Carolina o si la María Calderón más aquí mismo en Río Piedra entre otras grandes figuras de la historia puertorriqueña que se encuentran aquí sus colecciones documentales una gran colección por ejemplo sobre Albizu Campo creo yo que es una de las mejores y más grandes colecciones sobre Albizu Campo tanto a nivel documental como en fotografía están aquí en el Centro de Meso Histórica la colección de me corrige la compañera Magdalena no sé si es la Benjamín Torre creo que pero bueno otro ejemplo de colecciones nosotros hace varios años recibimos una colección pequeña comparada con otras colecciones pero tampoco es muy equitita es una colección documental del insigne líder político líder obrero periodista novelista César Andreu Iglesias sus hijos sus dos hijos trajeron al centro la colección de su padre César Andreu y posteriormente uno de sus hijos pues trae también una pequeña porción de papeles de su primera esposa James Peep una norteamericana que fue importante en la historia y el desarrollo del movimiento obrero puertorriqueño en la primera mitad del siglo XX vinculada al partido comunista puertorriqueño era la ideóloga y pues nada un ejemplo esas colecciones maravillosas que tenemos en el centro de temas obreros partido comunista luchas de izquierda literatura de un personaje tan distinguido como puede ser César Andreu Iglesias pues nada otro ejemplo no puedo mencionar todas las colecciones que posee el centro porque nunca acabaríamos pero al final les voy a decir dónde van a encontrar una relación de las colecciones que poseemos en pantalla dos ejemplos de la colección de César Andreu que posee periódicos únicos inclusivos que no están en otras partes así como una documentación sobre pues algunas áreas de la historia política y obrera puertorriqueña otro ejemplo el centro posee la colección Ruby Black este personaje vinculado a la historia del Partido Popular Democrático y a la historia de Luis Muñoz Marín es una corresponsal de prensa radicada en Estados Unidos en Washington íntima amiga de Luis Muñoz Marín y su primera esposa ellos se carteaban constantemente sobre todos los asuntos y hasta en Washington así que era correspondencia casi toda de índole política lo que está pasando allá acá los contactos con quien se reúnen con quien hablan y es una colección que no tiene precio para la investigación de todos esos primeros años del PPD y los proyectos del PPD aquí en Puerto Rico es una colección que se complementa muy bien con los papeles de Luis Muñoz Marín en la fundación Luis Muñoz Marín pues ya le escribí a Luis Muñoz pues ya puede haber una carta de ella en la fundación y la respuesta de Luis Muñoz puede estar acá en la colección nuestra es maravillosa para esas primeras décadas de la historia pública del PPD en Puerto Rico una colección enorme que posee el centro a modo de ejemplo es la de Luis Negrón López presidente del Senado y el que se lanzó como candidato a la gobernación en el 68 por el PPD cuando se divide el PPD que se divide entre el Partido del Sol ustedes recordarán el Partido del Pueblo y el Partido Popular pues este va a ser el candidato electo por Muñoz para lanzarse a la campaña claro perdieron ahí es cuando Ferrer se hace gobernador y pues nada aquí en el centro está la gran colección de Luis Negrón López la colección documental importantísima para ese periodo de gobierno en Puerto Rico y sobre todo porque esta colección tiene una colección fotográfica impresionante sobre ese proceso electoral y entre otros asuntos de la década de los 60 otro ejemplo de colección particular es la que son únicas la de Ricardo López de Ramos Casella esta mujer importantísima en la historia económica y política puertorriqueña una de las principales líderes sufragistas en Puerto Rico ya lideró junto con otras mujeres esas campañas para obtener el voto para la mujer en Puerto Rico pues en el centro tenemos la documentación de doña Ricardo que tiene que ver principalmente con el proceso sufragista femenino en Puerto Rico actas de reuniones reglamentos cartas etcétera etcétera distintos temas como ya indiqué pueden ser trabajados industria azúcar industria azúcar en Puerto Rico instituciones económicas políticas sociales en Puerto Rico tenemos revistas originales de distintos periodos como la de agricultura puertorriqueño los programas de reconstrucción económica de los 30 o economía a lo largo del tiempo etcétera todo puede ser trabajado también tenemos colecciones particulares de otros países que vienen pues de Barbados Estados Unidos no es que vengan necesariamente allá es que colecciones particulares que cubren temas de esas regiones que se encuentran aquí en el centro más sobre distintos temas que pueden cubrir las colecciones ya sea de temas generales como movimiento obrero movimiento autonomista migración a Hawái o sobre personas o personajes concretos de la historia puertorriqueña esto es más de temas para que vean un poco la gran variedad tenemos los documentos del barrio Marcha que es la revista tenemos periódicos de espiritistas aquí en el centro por ejemplo muy usados por el compañero doctor Gerardo Hernández Aponte cuando hizo su tesis después la publicación sobre el espiritismo y así pues sucesivamente también tenemos ah sí tenemos no lo recordaba si llegamos en papel al siglo XVIII tenemos una colección en papel original y reproducciones de documentos del siglo XVIII y siglo XIX ¿verdad? y ahí tienen pues una distribución de la tipología de esa documentación del siglo XVIII y XIX originales y reproducciones porque también tenemos aparte de los documentos en fuente primaria ¿verdad? en papel o en formatos audiovisuales tenemos colecciones que son reproducciones en papel de documentos que están en archivos de Puerto Rico o en otros archivos que están aquí tenemos de nuevo originales y reproducciones que de otras de documentos que están reproducciones en este caso en otros archivos de distintas temáticas como pueden ver en pantalla ¿verdad? y de distinta tipología desde los siglos como les dije del siglo XVIII al siglo pues casi XX más sobre lo mismo ¿verdad? reproducciones y originales en este caso en pantalla pues uno del siglo esto es siglo XVII por ahí siglo XVIII pasando a mapas y planos en forma de una micropelícula el centro posee una gran colección de mapas y planos aparte de unos pocos que están en papel una gran colección de mapas y planos desde el siglo XVI hasta el siglo XX en formato de micropelícula de micropelícula los mapas y planos como ustedes saben no me detengo sirven para cualquier tipo de investigación no solamente para el estudio espacial de un territorio de una zona de un pueblo o de la misma isla sino pues para asuntos económicos demográficos etcétera porque muchos de estos mapas y planos dependiendo del mapa y planos y la época en la que se produjo no solamente pueden indicar carreteras y caminos ¿verdad? y los accidentes costeros en el caso de la costa sino que también a veces indican y son bien importantes cuando esto pasa y tenemos muchos así haciendas por ejemplo azucareras cafetaleras atos los indican los mapas su ubicación y el nombre lo indican los mapas y planos hay unos maravillosos que de los que vuelvo más adelante que te indican las distancias entre las haciendas te indica si vive gente o no te indica el mapa y planos te indica qué se produce en esa hacienda porque se busca con el mapa y planos aportar más información que lo meramente ¿verdad? visual o espacial y pues de ahí la importancia de las que poseemos y más adelante les hablo de una colección en particular que tiene este tipo de mapas y planos que es para que sirve para cualquier tipo de investigación aquí tienen algunos ejemplos de esos mapas y planos estos son del siglo XIX que tenemos aquí el centro tiene casi no los tenemos prácticamente todos los mapas y planos de Puerto Rico que se conservan en el archivo histórico nacional de Madrid los tenemos aquí en formato de micropelícula de ese archivo ¿verdad? y que pues son sobre todo los mapas y planos de tranvía recuerden que los planos no son solamente de cuestiones de geografía de la isla planos de casa planos de construcciones planos de fortaleza planos de edificios públicos de hospitales en este caso el tranvía del ferrocarril de cualquier cosa ¿sí? de hecho una profesora que fue directora del centro de investigaciones históricas que de hecho fue muy importante en este asunto de las colecciones particulares porque ella comenzó un proyecto en aquella época conocido como el rescate de colecciones particulares o de colecciones documentales la profesora María Los Ángeles Castro Arroyo ella pues junto con otros se dio a la tarea en su época de directora del centro a identificar qué personas o herederos de personas tenían papeles en sus manos que pudiesen donar al centro y rescatar esas colecciones ese es el núcleo el origen de estas colecciones particulares en el centro pues la comento a ella porque ella publicó y va a publicar una edición nueva mucho mucho más amplia sobre San Juan y su arquitectura y ella hizo mucho uso de estos mapas y planos que hay en el centro que propieren por supuesto del Archivo Histórico Nacional de Madrid esa obra va a ser monumental cuando llegue a Puerto Rico el próximo año sobre unas 700 800 páginas miren en pantalla un plano de Puerto Rico siglo XVI que es el superior y uno del siglo 19-20 en la parte inferior de nuevo los mapas planos cubren todo tipo de accidentes y también construcciones o lugares de interés para las autoridades que están confeccionando esos mapas o planos más de lo mismo nuestros mapas y planos en este caso en filmilla o micro vienen de distintos archivos no solamente de España vienen de España por supuesto Archivo Histórico Nacional Archivo de la Marina Álvaro Bazán vienen del Archivo Cartográfico de Madrid vienen del Archivo General de Indias o vienen de Washington de distintos archivos o de aquí de Puerto Rico también de distintos archivos la procedencia es bien diversa de estos mapas y planos como pueden ver en pantalla algunos de esos lugares de origen recuerden que una de las misiones del centro es encontrar documentación de Puerto Rico en otros lugares y traerla aquí cumplimos con ese cometido más sobre mapas y planos en este caso el centro tiene gracias gracias a la labor del historiador oficial de Puerto Rico don Luis González Vález recientemente fallecido que también fue director de la Academia Puerto Riqueña de la Historia por muchísimos años pues gracias a él pudimos la universidad nosotros en la universidad histórica tenemos la colección cartográfica que proviene del archivo cartográfico y de estudios geográficos del centro geográfico del ejército de España que está localizado en Madrid esto es un archivo de no acceso público es un archivo que para entrar a él hace falta un montón de permisos él logró entrar porque él era militar era general aparte de historiador oficial de Puerto Rico y aparte de director de la Academia de Puerto Rico y gracias pues a su persona se logró traer a Puerto Rico la colección completa completa en formato de DVD de los mapas y planos de Puerto Rico para todos los pueblos que en estos mapas incluyen caminos carreteras haciendas cafetaleras de azúcar todo lo que se puede imaginar está en estos mapas y planos son maravillosos en alta resolución y una cualidad es que estos mapas y planos contienen esta colección particular contiene una carpeta narrativa donde se describe lo que está en el mapa y plano fueron unos mapas y planos son cientos y cientos y cientos que se hicieron por los ingenieros militares del ejército español en Puerto Rico en distintas misiones topográficas a finales del siglo XIX y ellos caminando toda la isla confeccionaron estos mapas y planos caminito por caminito y cuando digo caminito por caminito es porque es bien pormenorizado caminito por caminito es impresionante la función de estos mapas en el XIX era por cuestión de seguridad militar era para poder saber por dónde llevar tropas bastimentos dónde refugiarse están los puentes dónde hay haciendas para protegerse o qué hay que proteger ¿verdad? faros puntas cabos es interesante es una colección maravillosa y solamente está aquí en el centro de investigaciones históricas algo sobre mapas y planos ¿verdad? de diversos lugares en disco compacto en este caso también tenemos una colección de diapositivas de diversos temas que algunas pertenecen a algunas colecciones otras son colecciones en sí mismas y cubren pues nada no solamente las diapositivas son mapas y planos también hay otros asuntos en las diapositivas como fotografía de personajes o de otras índoles como pueden ver en pantalla más de mapas y planos de otras colecciones como Adolfo de Hostos que cubre distintas regiones de América o la Michelena que es una colección que cubre por ejemplo las centrales azucareras en Santo Domingo ¿bien? porque no se los comenté nosotros nosotros no solamente tenemos documentación sobre Puerto Rico también tenemos mucha documentación sobre otras áreas del Caribe para poder hacer estudios comparativos y por las relaciones económicas sociales demográficas o políticas que había con otras regiones del Caribe y también tenemos mucha documentación ya sea de España o de Estados Unidos por lo evidente de las relaciones con las dos metrópoles por ejemplo aquí uno puede hacer una tesis solamente sobre Santo Domingo sin ir a Santo Domingo porque tenemos bastante documentación de Santo Domingo de hecho hay estudiantes que habían hecho tesis aquí sobre alguna región del Caribe como Haití como República Dominicana sin tener que salir de la isla porque tenemos suficiente documentación sobre esas regiones lo digo porque no solamente pensemos en Puerto Rico tenemos de muchas otras regiones precisamente porque Puerto Rico forma parte de todo mundo caribeño que no podemos dejar a un lado ya les había comentado que tenemos la colección de don Roberto Sánchez Vireya que esa colección ya Magali o Yadir al final pueden aportar más porque son las que la trabajan yo no trabajo estas colecciones aquí en el centro ya son las que la trabajan y yo las escucho hablar de las colecciones y he visto algunos inventarios cubren todos los temas que se puedan imaginar como gobernador tuvo que ver con todos los asuntos económicos, políticos, sociales, demográficos naturales en Puerto Rico pues hay mucha documentación sobre todo tipo de asuntos en la colección del ex gobernador Sánchez Vireya una pequeña colección pero llamativa que reunió un estudiante de bachillerato que luego donó al centro miren esto fue se llama aquí en el centro la colección del barrio Amparo fue un estudiante de bachillerato que hizo su tecina sobre en historia hay que hacer tecina en bachillerato sobre el barrio Amparo el barrio Amparo recordarán que es un barrio desaparecido de Río Piedra donde está el barrio estaba donde está ahora mismo la biblioteca Lázaro hasta el estacionamiento allá colindando con el auxilio mutuo y donde está Derecho y hacia el frente de la universidad lo que queda del barrio Amparo es una calle que es hacia el frente de la universidad donde está la calle Mariana Brassetti donde está el refugio allá en Río Piedra donde la gente va por las tardes pues eso era parte de este barrio Amparo que la universidad bajo Jaime Benítez pues lo desaparecieron para darle paso a la expansión de la universidad y este estudiante se interesó por trabajar el barrio Amparo mientras existió y reunió una pequeña colección muy interesante de documentos sobre el barrio y terminó aquí en el centro de investigaciones históricas posteriormente ya les había comentado que nuestras procedencias son diversas de la documentación en el caso de las micropelículas el material audiovisual principalmente vienen de archivos bibliotecas de españolas y otras áreas de Europa pero principalmente de España y de Estados Unidos de muchos archivos y bibliotecas presidenciales o públicas ¿verdad? o hasta privadas y de documentos locales que fueron microfirmados ¿verdad? entonces de España pues de España tenemos una buena representación de documentación que viene de distintos archivos españoles por ejemplo archivo general de India en Sevilla archivo histórico nacional de Madrid archivo de la Marina Baro Basan en Madrid archivo cartográfico del ejército en Madrid el archivo general militar de Madrid el archivo de Simanca el archivo Balaguer entre otros archivos en España sin contar otros archivos europeos y de Estados Unidos pues la comento ya mismo por supuesto esta documentación de España pues es la que es la que cubre del siglo XVI hasta el siglo XIX bien los temas por ejemplo esto es un ejemplo un ejemplo que creo que para hoy dirá tirado si como el recuerdo de los posibles temas que se podrían trabajar usando documentación del archivo histórico nacional de Madrid porque de nuevo cubrimos todo yo no puedo decirles trata sobre esto la colección porque cubrimos todos los temas la colección cubre todos los temas posibles más temas diversos ¿verdad? sobre el archivo histórico nacional esta colección este micro películas cuenta con sus catálogos traídos de España que esto es importante cuando la colección se compra se compra con un catálogo muchas veces y aquí en el centro pues tiene una micro película se le pone un numerito ¿verdad? de control y tenemos el catálogo que se trae de España y en el catálogo se anota el número de control de la micro ¿verdad? porque en España es en papel el legajo tal acá está el micro y le ponemos al lado pues qué micro es ese legajo y tenemos el catálogo ¿verdad? de España en otras ocasiones las colecciones no traen catálogo y aquí hay que hacer inventario o catálogo o inventario y catálogo en las particulares que se lo dijimos en papel siempre siempre hay que hacer inventario y catálogo por eso no trae nada ¿bien? cuando las compramos pues a veces es más fácil porque ya nos trae un libro un catálogo o inventario a veces a veces no y la compañera ya ya la ha tirado pues se sienta con las micro películas o Miriam Lugo o yo o Margaris y Tromboler a hacer inventario del contenido de la micro película ¿verdad? eso depende cómo se adquirió y en qué condiciones se adquirió los papeles que tenemos del Archivo General de India cubren los periodos del siglo XVI al siglo XVIII hay catálogo también para estas micro películas y cubren todo tipo de temas instituciones culto clero economía política sociedad asuntos militares comercio todo ¿verdad? lo cubren por supuesto no tenemos todo lo que es de Puerto Rico de estos siglos en este Archivo de India por supuesto que no pero tenemos una gran cantidad de documentos que fácilmente aquí un libro una tesis se puede hacer ¿verdad? y además con el paso del tiempo como distintas iniciativas en los archivos europeos en España en este caso han permitido la digitalización de esos fondos en esos archivos como puede ser el proyecto Pares portal de archivos españoles en red pues nosotros con el paso del tiempo pues dejamos de adquirir la documentación porque ellos la están subiendo en sus archivos gratis en línea ¿verdad? así que pues es una razón porque a veces no adquirimos ya documentos eso depende un ejemplo de documentos del siglo XVI ¿verdad? que tenemos aquí en Puerto Rico en formato de micropelícula estos se pueden leer hay unos documentos que no se pueden leer por el tipo de sí se pueden lo que pasa es que hace falta que ustedes conozcan paleografía de hecho es una de las razones por la que yo estoy aquí yo soy paleógrafo ¿verdad? y antes de mí pues el doctor José Cruz de Rigoytia y formamos estudiantes y yo enseño el curso de paleografía como lo enseñaba el profesor José Cruz de Rigoytia y formamos estudiantes o interesados en la paleografía leer documentos y hacer investigaciones tesis, libros, artículos o en el centro ayudar a la identificación de qué es lo que tienen estos documentos del siglo XVI y XVIII porque hay que saber paleografía para poderlos identificar o leer nosotros no compramos los documentos transcritos vienen en la letra original del siglo que sea ¿verdad? y pues para consultarlos hay que saber leerlos a veces esto lo comento porque a veces vienen investigadores estudiantes casi siempre y también gente que no son estudiantes y me dicen quiero ver este documento de 1630 y yo se lo saco y está en una letra como la que está en pantalla mano derecha y me dicen pero esto no se lee ese es el documento que quiere que yo haga no se lo puedo leer por usted ¿verdad? tiene que aprender paleografía yo lo puedo ayudar un poquito pero tiene que saber leerlo aquí no hacemos trabajo de transcripción a las personas ¿verdad? la persona tiene que venir y saber le interesa no saber leerlo y quiere saber pues se articula con nosotros en el curso y le enseñamos entonces a leer por eso la importancia de que haya un paleógrafo en el centro ¿verdad? digo todos aquí son importantes pero es por esa documentación del 16-17 que pues está en este tipo de letra que pues hay que dominar tenemos en el centro también aquí sí está completo tenemos completa la documentación de Puerto Rico que se encuentra localizada en el archivo general militar de Madrid también esto es gracias a los esfuerzos de don Luis González Vale siempre hay que recalcar ¿verdad? la gente que aporta en estas cosas porque un archivo no se hace solo don Luis González Vale gestionó para Puerto Rico traer todos los papeles que se encuentran en el archivo general militar de Madrid esto es un archivo militar para entrar hace falta permiso permiso ya expliqué que era militar y pudo entrar fácilmente estos papeles son y siempre hacemos mínimamente el cuento los papeles perdidos del 98 cuando los norteamericanos los norteamericanos se fueron en el 98 se llevaron un montón de papeles en un barco lo que se quedó en Puerto Rico luego fue a parar lo mandó el último gobernante militar norteamericano el general Davis mandó esos papeles a Washington posteriormente Arturo Morales Carrion gestiona que regresen de Washington a Puerto Rico y hoy día son el fondo de gobernadores españoles en el archivo general de Puerto Rico pues ese fondo que se llama así en el archivo general de Puerto Rico son los papeles que se quedaron en Puerto Rico y que fueron enviados a Washington que después regresan de Washington por unos acuerdos que hubo y donde me dio Arturo Morales Carrion ¿verdad? los que se llevaron los españoles que fueron cientos y cientos de miles de papeles llegan a España y allá se pierden los papeles siempre se pensó que se perdieron para siempre hasta que don Luis González Vale en una conferencia de asuntos militares sobre el 98 precisamente escucha a un militar español hablando de los partes de guerra militares en Puerto Rico durante la guerra del 98 al fin dice la conferencia don Luis se le acerca al militar y le pregunta pues don Luis conoce muy bien el 98 y los documentos del 98 sobre todo los militares y le pregunta ¿de dónde sacaste los partes de guerra del 98? y el militar le dice es que en este archivo en los sótanos hay un montón de cajas allí y yo encontré estos partes y preparé esta ponencia y ahí don Luis se interesó por ver qué era eso que estaba allí y cuando lo sacan de las cajas eran todos los papeles cientos de miles de papeles que todavía no estaban inventariados siquiera de la Capitanía General de Puerto Rico hasta el 98 ahí se inició un proyecto entre el gobierno español el gobierno de Puerto Rico para mandar gente de Puerto Rico a colaborar con gente en España para identificar los papeles inventariarlos hacer catálogos y posteriormente hacerlos disponibles en España y enviar a Puerto Rico una copia en micropelículas de hecho el centro de investigaciones históricas fue el que colaboró en enviar gente para allá a España a colaborar en este asunto del inventario e identificación de los papeles y así es que llegó esta documentación a Puerto Rico llegaron a cinco lugares al centro de investigación histórica a la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico a la colección puertorriqueña de UPR Mayagüez a el archivo militar que se encuentra en el castillo San Cristóbal y siempre olvido un lugar porque son cinco pero ahí están y pues en el centro pues están disponibles esto es una colección maravillosa porque viene a complementar lo que ya teníamos aquí en Puerto Rico tanto en el archivo general de Puerto Rico como en el centro de investigación histórica proveniente del archivo histórico nacional de Madrid así que todavía hoy sigue arrojando muchas sorpresas esta colección porque nadie la ha visto completamente nadie y pues nada cubre todos los temas habidos y por haber por ejemplo lares Francisco Moscoso pudo reexaminar el tema del grito de lares y hacer una pequeña publicación a luz de los nuevos documentos que aparecieron en esta colección de papeles del archivo militar de Madrid bien esto es un ejemplo esta colección está dividida por fondos documentales para que vean un poquito como se divide está en micro película la colección también tenemos ya que don Luis se movió para buscar los papeles de la capitania general de Puerto Rico en el archivo general militar de Madrid pues aprovechó la ocasión ese proyecto entre España y Puerto Rico para también insertar los papeles de Puerto Rico que se encontraban localizados y nadie había visto jamás en el archivo de la marina Álvaro Bazán de Madrid y don Luis pues hace un proyecto similar al del proyecto anterior y se gestionan que se traigan esos papeles a Puerto Rico y están aquí en el centro de investigación histórica en formato también de micropelícula esto lo tiene que ver con el mando naval en Puerto Rico no todo es sobre navegación ese es el tema principal ¿verdad? porque lo gestionó la marina pero cubre un montón de asuntos porque se complementa con el histórico con el de Militar que les hablé anteriormente también está el micropelícula estos son algunos de las subdivisiones de esa colección a modo de ejemplo del Álvaro Bazán que se encuentra aquí en el centro este es un ejemplo del cartográfico como parte de ese proyecto grande entre Puerto Rico y España para traer los papeles del Archivo General Militar de Madrid del Naval Álvaro Bazán también se gestionó traer a Puerto Rico por Don Luis González Vález como ya indiqué los mapas y planos que se encontraban localizados en el archivo cartográfico del servicio geográfico y estratégico del ejército de España y se trajeron a Puerto Rico esto está en formato de DVD y solamente están aquí en el centro de investigaciones históricas de DVD esto cubre todos los pueblos de Puerto Rico todos los caminitos caminos haciendas todo lo demás representados en los mapas y planos que son bellísimos cientos y cientos de esos mapas y planos como las respectivas carpetas narrativas que están también en DVD cada mapa plano es acompañado por una carpeta narrativa olvide incluirles uno de esos mapas y planos para que vean que son maravillosos me gusta verlos son bien bonitos y por la cantidad de detallitos que incorporan las casitas haciendas puentes centrales ríos riachuelos cascadas montañas frutos población se dibujan las casitas se hacen unas cuestiones poblacionales donde está la iglesia es maravilloso y pues nada me voy a poner uno para ilustrarlo pero este es el ejemplo de una de esas carpetillas narrativas que acompañan esos mapas y planos que vienen del archivo geográfico estratégico militar de Madrid también tenemos documentación en micropelícula de Barcelona de diversas matemáticas en este caso del archivo histórico municipal de Barcelona de la biblioteca nacional de Madrid tenemos documentación microfilmada pueden ser periódicos pueden ser documentos de todo un poco tenemos ejemplo también de la biblioteca museo Balaguer tenemos de la hemeroteca municipal de Madrid tenemos una colección de periódicos que viene de esa hemeroteca bastante buena sobre como 30 micropelículas de un montón de pequeños periódicos españoles aquí en el centro que vienen de esta hemeroteca y en este caso ahora son los de Estados Unidos perdón de otros europeos perdón estos son los foreign office que vienen de Inglaterra de los archivos nacionales de Inglaterra aquí a Cotto muchos de estos ya no están para el servicio en el centro el centro pues ha sufrido a lo largo del tiempo algunos problemas de filtración de agua digo filtración en algunos casos son inundaciones de agua y eso ha provocado que una importante cantidad de micropelículas nuestras pues haya sufrido esos accidentes y las hemos sacado de circulación y algunas se han perdido totalmente no las podemos tuvimos que descartarlas pero de esta colección hay unas que están disponibles otras que son Yadira me puede aclarar porque la semana pasada estábamos hablando de esto una porción está disponible y una porción pero la sacamos de circulación principalmente estas son importantes esto tiene que ver con la trata negrera principalmente los slave trades este de Inglaterra al Caribe y Puerto Rico tenemos documentación de Dinamarca de Suecia en micropelículas documentación microfilmada de Holanda del Instituto Internacional de Historia Social esto es importantísimo nunca hemos sabido por qué pero una de las principales colecciones de periódicos y boletines sobre el movimiento obrero puertorriqueño de las principales no está en Puerto Rico está en Holanda en el Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam y pues de ahí tenemos creo que son como dos micro películas de documentación sobre todo periódico y boletines de un torreo de primera mitad del siglo XX que entiendo puertorriqueño y entonces a esto ya Washington de Washington tenemos wow yo no sabía decirles exactamente ahora estábamos haciendo los últimos conteos hace poco con tantas micro películas pero el archivo principal del que tenemos documentación son los archivos nacionales en Washington evidentemente pero también tenemos de bibliotecas presidenciales y de otros archivos como la biblioteca pública de Nueva York como de la Universidad de Princeton Universidad de Internacional de la Florida documentos que ellos tienen que ellos tienen colecciones documentales pues les hemos comprado micro películas de esas colecciones documentales sobre Puerto Rico y las tenemos acá pero el grueso la mayor parte vienen de los archivos de Washington no tenemos todo porque jóvenes no podemos tener todo de Puerto Rico que está en Washington imposible tenemos algunas series completas de algunas de algunos fondos de ellos completos y otros son selecciones ¿verdad? sobre temas concretos porque no podemos tenerlo todo no voy a tenerme en esto pero los archivos nacionales organizan por el record group cada record group representa una agencia de gobierno ¿verdad? pues los papeles que produce esa agencia y todas sus divisiones de esa agencia en los archivos nacionales se ponen pues bajo un número un record group pues nosotros tenemos unos record groups que tienen que ver a veces directamente con Puerto Rico ¿verdad? y tenemos series completas o porciones de esas series ¿qué cubre la documentación que viene de Washington? pues absolutamente todo ahí es todo cuando digo todo es todo economía, política, sociedad cultura, deporte naturaleza siembra caña, azúcar todo ¿verdad? ahí tienen una listita ¿verdad? de posibles temas ¿verdad? para la investigación huelgas universitarias arquitectura mencionen el tema y les vamos a decir dónde está ahí en Washington algunos ejemplos de algunos RG que tenemos R21 estos son asuntos sobre ciudadanía las renuncias a la ciudadanía norteamericana la gente que juró para quedarse con la ciudadanía española ¿verdad? y la gente que se naturaliza ¿verdad? de hecho hace poco ya de ir a tirado al archivo estaba bregando haciendo un mini inventario de dos carretes de estos que faltaban por inventario es muy importante para ese periodo de 1898 a 1900 tanto esas primeras décadas tenemos el record group más grande que tenemos de Washington es el 59 esto es el departamento de estado de Estados Unidos aquí tenemos montones de instrucciones cables cartas correspondencia secreta de los cónsules y sus legaciones consulares norteamericanos en todas las islas del Caribe básicamente y algunas importantes de América Latina y esa correspondencia a veces entre cónsules o sus representantes con otros cónsules habidos en el Caribe ¿verdad? que están aquí como franceses ingleses daneses lo que sea esto es importantísimo la gran porción de documentos viene de Washington es RG 59 ¿verdad? cubre todo y como es información secreta en muchas ocasiones porque son los del cónsul a su jefe allá al Departamento de Estado pues es información sensible que no vamos a encontrar en ningún tipo de documentación cubre todos los temas aquí no puedo determe ¿verdad? en cosas específicas y tenemos pues los papeles de esas legaciones consulares en distintas áreas del Caribe para permitir estudios comparativos y además por la relación de Puerto Rico con otras áreas del Caribe ¿verdad? nada más no están los papeles de Puerto Rico o relacionados a Puerto Rico RG 80 son los papeles de índole militar principalmente cuando la invasión norteamericana aunque no exclusivamente igual pasa con el 84 son los papeles de los gobernadores norteamericanos en Puerto Rico estos son el R 84 es el fondo de gobernadores españoles en el archivo general de Puerto Rico estos son los papeles que se quedaron en Puerto Rico después que se van los españoles y que se mandaron a Washington pues llegan a Puerto Rico pero Washington hizo su correspondiente copia en micropelículas el centro la tiene en micropelículas el archivo general lo tiene en papel allí para su uso y Washington en micro temas diversos este caso ¿verdad? de Cuba los record groups de Cuba los papeles de Estado de Cuba temas diversos cubren desde el siglo XVIII en muchas ocasiones hasta el siglo XX ¿bien? Cuba ¿verdad? distintos temas el RG94 operaciones militares iglesia en Puerto Rico otros asuntos el 102 es un record group muy bonito sobre asuntos sobre la niñez principalmente ¿verdad? todo tipo salud bienestar alimentación escuela religión que tiene que ver con la niñez el 166 son los expedientes sobre el grito del Ares que se encuentran en Estados Unidos los originales y ellos los micro filmaron y aquí tienen micropelículas y sobre registros de personas esclavizadas del año 72 que están aquí en micropelículas el registro te dice el amo en qué hacienda trabaja las características físicas de la persona esclavizada y su nombre y edad y eso es un registro útil para muchos tipos de estudios el 395 que tiene que ver con el 98 y un poco más es importante para esa pero que es el 98 cubre todo tipo de temas el 29 que es una de las claves de esta colección que viene de Washington esto es el 29 es el buro del censo de Estados Unidos en el RG 29 tiene todos los papeles y documentos que genera el buro del censo de los Estados Unidos esto no es solamente Puerto Rico el RG es a nivel federal ¿verdad? están todos los estados dentro de un RG pues lo que tiene que ver con Puerto Rico del RG 29 en este caso las planillas del censo están aquí en el centro en formato de micropelículas tenemos las planillas de 1910 de todos los pueblos las planillas de 1920 1930 las planillas del 35 y dirán un censo en el 35 cuando es cada 10 años sí y ahorita les digo por qué y las planillas de 1940 y las planillas del 50 se liberan pronto tenemos hasta el 40 no sé si ustedes saben que el censo se libera cada 72 años y un día Magali me corrige ahorita o alguien cada 72 años porque tienes cuando digo que se libera es que se libera la planilla lo que tienen en pantalla donde está el nombre de la persona su edad el color de piel su nivel de instrucción si sabe leer escribir su relación con otras personas hijo, nieto cuñado, esposo viudo, casado si viven con culminato si no lo que sea esa información de carácter demográfico vital es la que se hace disponible cada 72 años hay que esperar que se muera la mayoría para hacerlo por ley federal disponible por eso que el censo de 50 estas planillas no están disponibles lo que se hace y se hace público a la dos años tres años de hacerse el censo son lo que se conoce como las estadísticas vitales que es el informe narrativo donde está pueblo por pueblo cuánto es blanco cuánto es negro cuánta gente trabaja y se hacen unas estadísticas comparativas con el año anterior con el censo anterior eso es lo que se hace disponible el informe esto la planilla pues hay que esperar el centro las tiene para esos esos censos que le indiqué no tienen precio para la investigación para cualquier tipo de asunto de estudiar un barrio estudiar un pueblo estudiar una profesión estudiar niños mujeres extranjeros aquí están los extranjeros si árabes que si chinos lo que sea no tiene precio para la investigación pues están aquí en micro películas y ahorita les hablo de un proyecto en el que se implicó el centro para el censo de 1935 posibles temas para la investigación con los censos que tenemos aquí en el centro de investigaciones históricas de nuevo se puede hacer cualquier cosa con un censo cualquier cosa el censo posee y somos los únicos porque colección puertorriqueña entiendo que tiene el censo del 10 y del 20 pero nosotros somos los únicos que tenemos en Puerto Rico el censo de riqueza de 1935 esto fue un censo especial se preparó por la PRA o la Puerto Rico Reconstruction Administration durante la crisis de los 1930 este censo tiene dos partes se hicieron dos censos un censo poblacional mirenlo arriba población del 30 a 35 que es parecido a estos que tienen nombres la relación demografía que sea y el de riqueza que es una planilla donde se colocaba la información de todas las fincas en Puerto Rico es un censo de finca por finca pueblo por pueblo y dentro de cada pueblo las fincas y qué produce cada finca que si tantas cuerdas en ñame en yautía en plátano en azúcar en café qué sé yo qué y las cuerdas cultivadas cuánto se está produciendo en quintales o en libras del fruto que produzca esa finca te indica el dueño o propietario de la finca y el administrador de la finca y por supuesto el barrio el pueblo donde está esa finca para la investigación de todo tipo eso no tiene precio de hecho es un censo que más me gusta a mí el de la propiedad y de este censo se hizo un proyecto especial del que les hablo al final de esta presentación y que la compañera Miriam Lugo que está con nosotros que es la que gestionó este proyecto en el centro podrá hablarle detenidamente también tenemos los censos de población de Islas Vírgenes para estudios comparativos y el censo de riqueza agraria también de Islas Vírgenes del año 30 para cosas comparativas tenemos reproducción de censos en papel de los siglos XVIII al XIX es una colección de censos de esos siglos donde se indican los blancos los espaldos libres los mulatos los esclavos negro claro esto a diferencia de los censos norteamericanos que están nombre por nombre estos censos no tienen nombre son numéricos cuántos blancos en cada pueblo cuántos negros cuántas mujeres blancas cuántos hombres blancos cuántas mujeres espaldas cuántos mujeres hombres espaldas y así es por unas variables pero con números no tienen nombre para ubicar los nombres de estas personas en la época española hay que usar otro tipo de documentación como registros parroquiales como censos de tierra padrones etc pero los censos como tal son numéricos tenemos precisamente los archivos parroquiales en Puerto Rico de las diócesis de Ponce y de Cagua documentación que abarca desde el siglo XVIII hasta el siglo XX que tienen estos son libros como ustedes saben son los libros de bautismo confirmación matrimonio y defunción obviamente no se pone en nacimiento es el bautismo y son todos los pueblos que componen diócesis de Ponce y todos los pueblos que componen diócesis de Cagua estamos hablando sobre no sé me corrigen las compañeras ahorita el número pueden ser fácilmente unos 40 pueblos un poquito más hay que sumar las dos diócesis y ahí pues tenemos esta información importantísima para cualquier tipo de estudio filiaciones demografía genealogía para asuntos por ejemplo de enfermedades porque en la defunción te dice de que se murió la persona y donde la enterraron ese tipo de cosas hay libros de bautismo que son solamente de pardos o solamente de negros los separaban en las anotaciones aparte te dice quién es el papá la mamá si es que está el papá si no es un hijo natural no legítimo te dice quiénes son los padrinos madrina padrino ese tipo de cosas y por eso el cura firmante tenemos registros civiles y archivos parroquiales de Santiago República Dominicana también para estudios comparativos y hay unos posibles temas que ustedes pueden trabajar con estos archivos parroquiales tenemos y estoy terminando estos son ejemplos de archivos parroquiales libro de bautismo en un lado y patrimonio en otro de Berkeley rapidito otro lugar que tenemos documentación Berkeley sobre ley y decretos de Estados de Bajo España siglo XIX tenemos documentación que viene del Smithsonian son fotografías de la colección Underwood and Underwood bien del Esterofax Collection tenemos documentación que viene del North American Congress en Latinoamérica para trabajar temas políticos culturales de resistencia al servicio militar obligatorio publicaciones diversas boletines federación de maestros todo eso está en el North American Congress Collection en Latinoamérica tenemos documentación que viene de la Princeton University Library en New Jersey por ejemplo una valiosísima colección que si no la ves aquí en el centro tienes que ir directamente a Princeton que es la Latin American Pamphlet Collection aquí van a encontrar montones de documentos sobre movimientos de izquierda o progresistas en Puerto Rico estudiantiles de partidos y feministas también de la década de los 60 70 y un poquito anteriores también hay cosas anteriores la North American Congress o Latinoamérica se trajeron cosas similares a estas cosas progresistas y de izquierda de Puerto Rico de la República Dominicana que también están en New Jersey ellos tienen los originales y se microfilmaron y se trajeron para acá entonces ¿por qué los de la República Dominicana? para trabajos comparativos o trabajos sobre la República Dominicana que se puedan hacer aquí de New Jersey de Princeton también tenemos la documentación de la American Civil Liberties Union Archive que cubre todos estos tipos de asuntos que tienen aquí principalmente siglo XX cubre esta documentación de Connecticut tenemos la Patterson Collection la colección Hegel tenemos la colección de la Universidad de Florida que no es de Connecticut está aquí puesto así tenemos la American Philosophical Society o Philadelphia entre otros ejemplos de otras partes de la Biblioteca Pública de Nueva York los papeles la colección de papeles de Vito Marco Antonio un importante amigo de Puerto Rico los papeles de Luis Muñoz Marín en esa biblioteca que hay mucha documentación original de él allá los de Moose Taylor por ejemplo también están aquí en el Centro Microfilmado la colección Schomburg está el Instituto Schomburg como tal la de Nueva York tiene papeles del Instituto Schomburg y nosotros tenemos lo que tiene Nueva York de Schomburg que es una figura importantísima para el estudio de Puerto Rico y la esclavitud la Eugene Collection Maximilian también viene de aquí de Harvard tenemos la Latin American History and Culture materiales sobre todos estos temas que pueden ver en pantalla problemas raciales sobre Cuba América Latina literatura feminismo etcétera tenemos la Stone Collection de hecho una chica del Centro de Estudios Avanza de Puerto Rico y el Caribe hace varios años hizo su tesis sobre el desarrollo del feminismo cubano sin tener que ir a Cuba porque trabajó la Stone Collection aquí en el Centro de Investigaciones Históricas ni tuvo que ir a Cuba ni tuvo que ir a Arizona pudo hacer la tesis con los papeles que son papeles cubanos que terminaron en Arizona y entonces Arizona pues la tiene allí la microfilm y nosotros los adquirimos y la chica pudo hacer trabajo de Cuba esto es pre-revolución cubana ¿bien? pre-revolución cubana los papeles de Carl Schurz Teodoro Roosevelt que vienen de la biblioteca del Congreso ¿bien? de Estados Unidos para trabajos sobre estatus sobre la vinculación de de Roosevelt con Puerto Rico entre otros temas de esa misma biblioteca del Congreso los papeles de Clark de Victor Clark cuestiones más que nada casi siempre económicas pero también educativas reformas agrarias financieras la Alice Gould esta colección ahora mismo la tenemos fuera de consulta la colección los papeles del padre Rufo Fernández siglo XVIII ¿verdad? el gran maestro y científico en Puerto Rico están aquí en formato de micropelícula otro ejemplo Daniel Sickles la US Army Defense Command Studies estos también en micropelícula papeles de Ramón Valdote de Castro papeles de Shine sobre Ramón Emeterio de Castro tenemos del Congreso también la United States Farm Security and Office One Information que son las fotografías tomadas por Jack Delano y Ruzman cuando trabajaban para la Farm Security y llegaron a Puerto Rico pues tenemos esto de allí de esa biblioteca del Congreso pues documentos diversos sobre la Capitanía General de Puerto Rico revistas publicaciones como la Hispanoamericana como la revista Carteles la revista Bohemia la Brisa del Caribe están aquí en formato de micropelícula completos los números tenemos diversos periódicos cubanos que están en la revista del Congreso y aquí están en micropelícula como el mundo el país el exercio la discusión el aviso y de Santo Domingo República Dominicana como el católico el faro estudiantil la época o el civismo también tenemos de Puerto Rico periódicos que están allá en la revista del Congreso y aquí en micropelícula como el compilador el cronista la imparcial la democracia la Gaceta el tiempo o de España como esos que ven ahí la nación el abolicionista español el español unión de España y el español es solo y ya para ir finalizando filmillas lo menciono pero quiero dejar establecido en esta presentación que aunque poseemos una gran colección de microfilmillas de documentos que vienen de distintos archivos españoles como puede ser archivos de India archivo histórico nacional biblioteca museo naval que está detrás del paldo nacional de Madrid biblioteca de palacio esta colección está fuera de consulta por lo pronto pero quería demostrar que tenemos una gran colección de filmillas documentación bajo España siglo XVI al siglo XIX de distintos archivos o bibliotecas españoles en formato de filmillas que es lo que ven en pantalla que es la antigua como cuando uno revelaba fotos antes pues así estaban de hecho uno de los formatos más antiguos que posee el centro de cuando comenzó adquirir documentación después la micropelícula y ahora pues digital y pues nada tenemos pues distintas colecciones en negativos de personas que han donado colecciones aquí al centro Flora Vizucampo Partido del Pueblo Sánchez Vilella Francisco Mero Quiñones entre otras cosas sigo con otro ejemplo sobre lo mismo de los archivos de los archivos nacionales tenemos una gran colección fotográfica aquí en el centro hay colecciones de papeles en papel que traen consigo una colección fotográfica y hay colecciones en el centro que son solamente de fotografía tenemos fotografía en fotografía papel y hay fotografías que están en formato de micropelícula o en diapositiva sea como fuere la gran colección fotográfica del centro es impresionante cubrimos pues todos los temas en términos fotográficos y aquí pues en pantalla tienen algunos ejemplos de donde vienen las fotografías que tiene el centro de la historia of a collection la Spanish American World Screening Collection la colección del departamento de guerra la colección del World Project Administration o del Museo de American History archivo privado de Iker la colección de Jack Delano etcétera son distintas procedencias de colecciones fotográficas y como les digo hay algunas en papel estas son que vienen de Washington algunas en papel que están aquí particulares que no están aquí en este listado tienen colección fotográfica como por ejemplo Sánchez Vilella tiene colección fotográfica la colección en papel de López tiene colección fotográfica pero no está en esta lista esta lista solamente de Washington bien las particulares que tienen fotografía pues miren aquí unos ejemplos ¿verdad? este y sobre posibles temas también hay colecciones fotográficas sobre República Dominicana como por ejemplo estas que ven en pantalla la del ingenio Paul Benin por ejemplo y la central romana ¿verdad? que son impresionantes esas fotos impresionantes y les decía hay colecciones fotográficas que forman parte de colecciones particulares que son en papel como Sánchez Vilella Sobre Albizu Martín Travieso Luis Negrón López o Gilberto Concepción de Gracia y el Partido Independiente de Puerto Riqueño que son bastantes y temas diversos que uno puede trabajar con fotografía como pueden ver avanzo porque estos son sugerencias ¿verdad? de temas para la investigación de Inglaterra tenemos ya les había dicho unas cuantas cosas entre ellas pues los slave freaks del tráfico de la trata negra pero también pues asuntos de publicaciones como el anualio estadístico etcétera estas hay que ver si las tenemos disponibles o no porque de nuevo hemos sufrido algunos accidentes aquí dentro y algunos han estado fuera de consulta más ejemplos de España y de Estados Unidos como Library of Congress ¿verdad? de la Diario de Sesiones de Madrid etcétera esto está en la diapositiva ahora ¿verdad? para que vean un poco más de todo un poco en cassette tenemos entrevistas conferencias de distintas personalidades como discursos de su campo entre otras personas y se estaban pasando a formatos digital las cintas manetofónicas que forman parte de algunas colecciones que es como se grababa antes discursos o mítines políticos que forman parte de las colecciones de Luis Neurón López o de Roberto Sechibilella u otras pues se han ido también pasando a formato digital para que la persona la pueda escuchar porque no tenemos esa máquina de la cinta esa gigantesca ¿verdad? para escucharla programas de radio de la época jingles políticos que estaban que están en esos formatos y han sido pasados a formatos pero el centro consume por supuesto el formato original ¿verdad? no se descarta se pasan a formatos modernos y en la actualidad que estamos adquiriendo mucho material en DVD por supuesto como lo que tienen aquí en pantalla tenemos colecciones de revistas en DVD colecciones de periódicos en DVD documentación de siglo XVI XVII y XVIII en DVD que así llegaron la documentación de distintos archivos en Europa o Estados Unidos también tenemos documentación que viene de México recuerden que Puerto Rico perteneció al Virreinato de Nueva España a México hasta 1810 y mucha documentación de Puerto Rico de la época española no está en España ni en Puerto Rico está en México y pues se trajo transcripciones no son no están en micropelículas ni están en DVD estas son transcripciones unos investigadores estaban en México identificaron la documentación transcribieron la documentación y está acá entonces la transcripción de Cuba tenemos mucha documentación propiamente cubana para trabajar temas cubanos o vinculados a Puerto Rico o con otras áreas del Caribe comparativo y tenemos periódicos documentación diversa aquí esta documentación no viene directamente de Cuba viene de otros archivos esta sí viene de Cuba pero la inmensa cantidad de documentación sobre Cuba viene a través de archivos en Estados Unidos o de bibliotecas en Estados Unidos o de universidades en Estados Unidos por ahí es que adquirimos la documentación porque de Cuba directamente pues no no podemos adquirir documentación pero tenemos muchas a través de otras instituciones en Estados Unidos ¿sí? y estos son posibles temas de siglo XIX hasta el siglo XX ¿sí? voy rapidito para que puedan hacer las preguntas que tengan a bien hacer sobre Cuba temas no los leo ¿verdad? ustedes los tienen en pantalla para que los puedan ustedes mismos visualizar más sobre Cuba de siglo XIX en adelante este más sobre Cuba este más sobre histórico nacional de Madrid en este caso son transcripciones de documentos que están aquí en el centro no micropelículas no diapositivas no filmillas son transcripciones de distintos temas políticos, económicos sociales etcétera este también de histórico de Hacienda tenemos de General de Indias transcripciones ¿verdad? de documentos estos sí son transcripciones que se hicieron a mano ¿verdad? o a maquinilla en algún momento de la biblioteca de espacio real transcripciones a maquinilla o a mano según sea el caso que están aquí en el centro esto ya es Puerto Rico bajo España ¿verdad? este lo mismo aquí tienen más transcripciones ejemplos de posibles temas más transcripciones de la biblioteca nacional de Madrid transcripciones de diversos temas estos son investigadores que iban allá y pues transcribían documentos y pues los tenían donando al centro a veces series completas de una serie documental o documentos sueltos que fueron transcritos porque el centro por lo general no transcribía el centro pues mandaba a comprar microfilmadamente ¿verdad? los papeles el archivo general de India no me detengo en los temas porque es de todos realmente o de Puerto Rico estos son transcripciones de papeles que están casi siempre casi siempre aunque no exclusivamente en el archivo general de Puerto Rico y se transcriben y se traen para acá ¿verdad? o de Estados Unidos transcripciones también de Texas transcripciones de Inglaterra también hay transcripciones de documentos sobre Puerto Rico allá y cuestiones también misceláneas tenemos reproducciones que vienen de Cuba ¿verdad? estos antepapeles que llegaron a comprarse de Cuba bajo España principalmente publicaciones cartas etcétera del archivo Juan Gualberto Gómez del archivo del Consejo del Gobierno de Cuba del archivo de la Llegación del Partido Revolucionario Cuba Nueva York tenemos documentación acá en reproducciones y finalizado nuestros fondos documentales esto es un poquito hay mucho más en el centro algunos ejemplos finalizo con cómo hacemos esto accesible al público pues el centro gracias al esfuerzo de la doctora Miriam Lugo que es la editora del centro el centro ha colgado todos los números de su revista Opsi en el portal de revistas de la UPR acceso gratuito ahí tiene la dirección y pueden encontrar los 25 números desde el número 1 hasta el número 25 de la revista descargable artículo por artículo ¿verdad? el número 25 es especial es un número digo especial en el sentido de que es un número que no solamente tiene artículos sobre el tema de Bernardo Vega que es el tema de ese número sino que también ese número tiene adentro publicado en forma digital en ese portal la memoria de Bernardo Vega que ustedes la deben conocer en una versión resumida y editada por César Andréo Iglesias que se lee muchísimo en la universidad pues este número contiene la memoria original que apareció dentro de la colección César Andréo Iglesias cuando esa colección llegó al centro eso fue un boom hasta una conferencia de prensa se hizo y se digitalizó la memoria original que es la que no se conocía se pensaba perdida inclusive se digitalizó y se publicó como parte de esa revista y también el único discurso que se conoce grabado de Bernardo Vega en un mitin político en Cagua hablando a los compañeros allí socialistas pues ese discurso que se encontró por casualidad dentro del archivo de las carpetas en el archivo general de Puerto Rico se digitalizó y pues estaba en cinta magnetofónica y también está dentro de esa edición digital de esa revista esa revista tiene las revistas de los artículos tiene la memoria original de la navega publicada 800 páginas casi y tiene el discurso audio y la transcripción del discurso que yo prepare con ese número el centro también publica libros este es uno de los últimos libros publicados en colaboración con el instituto Alejandro Tapia y Rivera que dirige el compañero Ramos Perea Roberto Ramos Perea pues en conjunto el instituto Tapia y nosotros el CIH pues publicamos la memoria sobre la administración de Puerto Rico del intendente de Puerto Rico Manuel Núñez y aquí pueden encontrar en el repositorio institucional el libro y lo pueden descargar gratuitamente y utilizarlo para investigaciones es otra forma que el centro tiene para divulgar sus publicaciones y en cuanto a la divulgación el centro comenzó hace tiempo pero este semestre hace una semana ya se hizo público el acervo documental de documentos de Puerto Rico y el Caribe que gestiona la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras en este portal van a encontrar colecciones documentales del centro de investigaciones históricas del seminario multiseminario José Emilio González del seminario de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades se me olvida del sistema de biblioteca y JPF se me olvida que era pero bueno lo pongo porque dentro de este portal la compañera Miriam Lugo y ahorita les puedo hablar si están interesados se colocó todas las planillas de pueblo por pueblo finca por finca del censo especial de riqueza de 1935 ahí está totalmente digitalizado ese censo es donde único lo van a poder encontrar en su formato digital sino aquí en el centro en micropelícula es un censo maravilloso y eso es uno de las esto acaba de pasar hace una semana por último y ya cerré el centro pues continúa catalogando en línea esto aquí es en colaboración con el compañero Robledo José Robledo en catalogar la colección bibliográfica para que entre a la base de datos del sistema se continúa con la digitalización de algunas colecciones porque el centro pues depende de gestionar otras cosas se continúa con las publicaciones constantes del centro o en colaboración con otras instituciones y por supuesto gestionando proyectos propios o en colaboración con otras instituciones como puede ser la red de archivo de Puerto Rico la historia de historiadores la academia de historias de San Germán el centro tiene muchos vínculos con otras instituciones y siempre pues estamos colaborando y haciendo montones de cosas no mencioné que el centro se me olvidó decirlo aquí el centro tiene todos los semestres un ciclo de charlas ¿verdad? que giran en torno a un tema casi siempre por ejemplo este semestre en torno a los 120 años de la fundación de la UPR pues montamos un ciclo de charlas pero de temas diversos ¿verdad? en ocasiones puede ser por ejemplo la salud y gestionamos entonces una serie de charlas que siempre son los viernes a las 11 de la mañana hora de Puerto Rico de forma virtual se transmiten a través de Zoom y de las páginas de Facebook del CIH que a su vez se retransmiten en Puerto Rico América Latina el Caribe Estados Unidos y España esas actividades ¿verdad? es una forma también de divulgar lo que no lo que hacemos y traer a otras personas que puedan usar nuestros espacios para divulgar el avance en ciertas investigaciones en esas conferencias de viernes siempre hay personas locales y personas internacionales participando ¿verdad? es un ciclo que es bien popular es bien 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 retransmitido y a la gente le encanta de hecho terminamos este próximo viernes con el ciclo de este semestre con la presentación del último libro del profesor Mario Cancel Sepúlveda una revisita a los indóciles ¿verdad? eso es este próximo viernes a las 11 y cerramos el ciclo de este semestre es otra forma que tenemos ¿verdad? el Zoom y nuestro Facebook ya finalmente para llegar al centro ustedes pueden venir por su propio pie llegan aquí y miren si van para la biblioteca o consultan un recurso conmigo en el área de recursos audiovisuales por supuesto si no sabe qué está buscando se le da los catálogos usted mira y ya decidirá qué va a ver o se le orienta en torno a lo que está investigando nosotros damos orientaciones sobre los temas diversos que la gente investiga a veces saben qué están buscando a veces no saben y pues vienen a preguntar y se les informa el centro usted puede llegar directamente a investigar a la sala de biblioteca o a las micropelículas pero sugerimos siempre porque esto es sugerido recomendamos altamente que hagan una cita a través de esa aplicación de Jotform usted puede sacar una cita para la biblioteca o una cita para la área de micropelículas porque a veces decimos esto porque miren en el caso sobre todo de las micropelículas son tres máquinas y a veces en épocas de clase a veces algún profesor que le manda a un grupo ver el mismo censo pues miren saquen cita porque si vienen por su propio pie ya puede que ocurra que una persona tiene su micropelícula le pierdo el día si me hace cita yo le reservo una máquina y ese recurso para usted ¿verdad? por eso es que lo recomendamos para que tenga su espacio de investigación pero puede llegar sin ningún problema igualmente puede escribirnos al correo electrónico cih.uprrp arroba upr.edu para hacer consultas hacer una cita lo que ustedes tienen un problema de investigación no saben si tenemos algo escríbanos por correo y le contestamos a veces nos ruimos los cuatro que estamos aquí Yadira Magari Miriam y yo y pensamos en cómo ayudarlos puede que no tengamos el recurso pero la respuesta no va a ser no lo tenemos la respuesta no lo tenemos pero investigue en tal lugar que tienen esto en tal lugar que tienen esto y en tal lugar que tienen esto siempre vamos a decir dónde podría usted encontrar información sobre lo que está buscando no se va a llevar un no por respuesta es lo que quiero decir Igualmente damos orientaciones para todos a estudiantes de bachillerato maestría doctorado el centro está abierto a cualquier tipo de persona o nivel de bachillerato maestría doctorado estudiante o investigador profesional o personas de afuera el recinto del sistema UPR esto es un espacio accesible a cualquier público inclusive personas que vienen de Estados Unidos como ha ocurrido siempre o hasta de Europa que vienen aquí a investigar ¿verdad? Preferencia llame a nuestras extensiones manda un correo electrónico para asegurarse que cuando venga estemos abiertos porque los viernes cuando tenemos actividades nosotros cerramos las puertas porque transmitimos desde el centro de investigaciones históricas hoy por ejemplo durante esta charla tenemos el centro cerrado porque los cuatro del centro estamos participando de esta charla ¿verdad? y lo ponemos en la puerta pero por eso llame ¿mañana están abiertos? sí venga nosotros lo anunciamos pero hay gente que no lee nuestras redes y no lee los comunicados pero para si no lo lee llame pregunte si estamos o no estamos hay un receso etcétera etcétera si la persona que está a cargo del área pues vino no vino etcétera comunicación constante nuestra extensión es 89670 en el número del recinto 764000 con 787 código de área el centro tiene en la página de la red de archivos de Puerto Rico Archirred en esa dirección colgada su guía de documentos en la guía de documentos que es un texto en página legal espacio sencillo de casi 200 páginas van a encontrar todas las colecciones que posee el centro en todos los formatos de colecciones está dividida por primero por tipo de colección micropelícula que si diapositiva que si fotografía luego se subdivide digamos micropelícula por país de procedencia de España que tenemos de Inglaterra que tenemos de Estados Unidos que tenemos y por país se subdivide por archivo o biblioteca colección micropelícula España de España archivo en la India y te dice cuántas micropelículas tenemos la cantidad y una breve descripción y periodo de esa colección y te dice eso es importante si la colección tiene inventario tiene catálogo o no tiene nada si esa colección te interesa estás viendo y dice que tiene catálogo paso dos venir al centro y mirar el catálogo de esa colección este documento es bien importante no es el catálogo de las colecciones es la guía de colecciones del centro te indica qué colección tenemos el formato de la colección y te dice una breve descripción de la colección el periodo que cubre la colección y si tiene o no tiene inventario catálogo y hasta posibles restricciones que pueda tener esa colección por eso es que siempre el paso uno para venir al centro es ver la guía descriptiva de colecciones documentales está aquí también en papel pueden acercarse y pedir la guía y es que no saben que están buscando si ya saben que están buscando vienen directamente a pedir el recurso evidentemente bien en esa página de archiret.wordpress.com van a encontrar nuestra guía documental en la sección que se llama archivos y bibliotecas de Puerto Rico de hecho está el nuestro y otros archivos también tienen ahí colocado sus guías documentales quiero recalcar que el centro de investigaciones históricas es miembro fundador de la red de archivos de Puerto Rico desde hace 30 años cuando la fundó se comenzó a proyectar esta fundación desde el archivo de arquitectura ACUPUR con el profesor Biboni pues el centro fue en ese momento dirigía la doctora Mariusa Castro Arroyo fue de los cofundadores de la red de archivos de Puerto Rico y de hecho hasta el presente todos los miembros del centro han siempre formado parte de la red de archivos y hasta inclusive en la dirección de hecho en la actualidad yo soy el no lo digo por nada pero soy el actual presidente de la junta de directores de la red de archivos de Puerto Rico lo comento porque el centro pues de nuevo tiene una labor importante también en el campo de la archivística y fomento de la archivística y educación de la archivística contamos con una página de Facebook bien popular donde anunciamos todas las actividades nuestras cosas de interés pero también sirve como un espacio para promocionar congresos presentaciones de libros actividades culturales nuestras de la universidad o fuera de la universidad de otras instituciones o asociaciones ¿verdad? ¿quieren saber la situación del mundo cultural y qué está en el ambiente? pueden entrar a nuestra página y ahí van a encontrar información diversa también ahí anunciamos nuestros cierres administrativos si tenemos un horario especial cuando una colección sale disponible etcétera ¿verdad? nuestra página de Facebook es nuestro contacto así de promoción más inmediato también tenemos una página de YouTube todas las conferencias de todos los ciclos que ofrece el centro que se transmiten por Zoom y por Facebook Live en vivo luego pasan por un proceso de edición profesional el video es editado se le coloca una portada se le coloca los cintillos a cada persona que está hablando tiene una lista de créditos al final y se coloca en el canal de YouTube ahí están todas nuestras conferencias charlas presentaciones de libros bien profesional de hecho esta página nuestra cuando se colocan ahí estos videos el video también previamente es catalogado para el repositorio institucional y cuenta como publicación para los que conferencian ese día es un plus para esas personas que participan con nosotros constantemente y ahí tienen una muestra de esa página de YouTube que es también bien popular y servicios pues estamos orientando asesorando y consulta e investigación de fuentes para las personas dando el servicio de lunes a viernes de 8 a 12 de 1 a 4 y media 12 a 1 cerramos el centro la gente almuerza y durante las 4 y media ya hay cuarto estamos ya recogiendo porque recuerden materiales recordemos este es el horario administrativo pero hay que estar bien pendiente siempre del horario final formal porque los viernes damos charlas cerramos de 10 a 1 de 10 a 2 los viernes cuando hay charlas si hay presentación de un libro en la sala o una tertulia o una conferencia para estudiantes pues cerramos la sala se anuncia pero tienen que estar pendientes de que este horario es variable en función de los distintos servicios que hacemos y actividades en el centro bien sin más muchísimas gracias a todas y a todos como yo se dejó de compartir no todavía vemos este su pantalla y como yo digo stop ah ya lo encontré y ahora ahora sí pues ya estamos abiertos al público preguntas tengo con nosotros a la compañera Miriam Lugo la editora y la encargada de estos proyectos de digitalización lo del censo y la revista tenemos con nosotros a Maga y Sintrón que es la bibliotecaria colecciones particulares también con las conferencias y tenemos a Yadira Tirado que es la archivera del centro que les puede hablar un montón también sobre los procesos de preservación conservación inventario catálogo y por supuesto yo que pues estoy aquí pues con ustedes pero lo digo porque el centro somos un equipo ¿verdad? yo estaría hablando ahora pero somos un equipo y no quiero verla que renunciara a eso nunca pues no sé si alguien tiene una pregunta David Rivera veo que tienes una pregunta no no sé cómo funciona esto ok ¿ya lo escuchas? sí ya lo escucho ok buenos días antes que nada yo soy profesor de música y me gustaría saber si tienen algo con relación a la música tanto del siglo XVI al siglo XIX como después de la invasión norteamericana la respuesta es sí porque tenemos de todo no lo tenemos todo pero tenemos de todo para los cinco siglos sí es la respuesta de hecho aquí el compañero Noel Allende Goitia y otros compañeros siempre han sido que él es sociólogo de la música siempre han usado nuestros recursos porque precisamente para trabajar los contextos musicales o ciertas figuras musicales tenemos información no de todo el mundo ni para todos los siglos pero cubrimos los cinco siglos y hay información por ejemplo siglo XVI aquí se hicieron un trabajo sobre la música del siglo XVI porque tenemos los libros de contaduría de la Real Hacienda de esos siglos y ahí aparecen todos los instrumentos que entraban a Puerto Rico por ejemplo que si clavicordios que si esto que si lo otro la respuesta es sí profesor claro hay que ver lo que usted está buscando concretamente para decirle si eso concretamente lo tenemos pero en principio sí la respuesta es sí desde la llegada de Alonso Manso sí señor sí señor eso sobre todo en el XVI lo han hecho y yo lo he visto porque trabajo esa época a través de los registros de la Hacienda de Puerto Rico porque está todo lo que está entrando eso tiene los libros para estudiar literatura la lectura los instrumentos musicales se ha identificado clavicordios que si esto que si lo otro sí es de Manso y además también están algunas en los libros que están lo que pasa es que están empalografiados están de la antigua los libros de 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 llegadas a Indias que está la persona cuando se sale de España hacia acá y sale el registro de su mudanza lo que trae consigo como el de Manso que dice Manso viene con fulano de tal con diez cajas y tantos libros y todo esto pues eso está se llama Pasajeros a India siglo XVI siglo XVII los tenemos aquí pero están en palografía están en y dice que trae cada persona por ahí lo he visto siempre la respuesta es sí pasa es que hay que ver concretamente lo que está buscando y le podemos decir específicamente en qué recurso le podría educación musical educación musical pero tengo que yo no soy paleógrafo ese es el asunto para esos siglos el documento está en letra original nosotros hemos publicado el volumen 2 y volumen 3 de la Real Hacienda están publicados selecciones de documentos del siglo XVI y XVII y ahí salen instrumentos musicales y esas cosas siglo XVI de 1508 1509 a 1554 hemos publicado de hecho si me ven pantalla es esto que tengo aquí estos son aquellos instrumentos musicales esas cosas estos son documentos de la llegada de productos a Puerto Rico entre 1510 y 1545 que transcribimos y se publicaron por el cuestión de la panografía ese documento está accesible a compra sí no sé si quedan en el centro para la compra pero si no en Norberto González creo que quedan copias para la venta hay que buscarlo y hay un volumen 1 de la época de Manso precisamente gracias no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario inquietud hay una persona Verónica sí, saludos ¿me escucho ahora? sí hola muy buenos días mi nombre es Verónica Carrasquillo soy estudiante de maestría en el área de educación específicamente en lectura escritura y literatura infantil nada es para hacer la breve pregunta si tienen disponibles libros infantiles previo a los años 50 pregunto porque es el segundo piso y el tercer piso de la Lázaro pues tienen bestos muchos de los libros no están accesibles me topé con ese problema y realmente necesito fuentes para necesito libros para estudiar para mi yo sé que tenemos libros sobre educación infantil en Puerto Rico para esa época de pregunta no sé si hay libros infantiles creo que libros escolares exactamente no no entiendo que no y Magali si está por ahí me podrá auxiliar pero entiendo que no entiendo que no en usted es bien grande yo no sé todo lo lo que tenemos sabemos la bibliotecaria ok yo paso por ahí aquí tengo a Magali Sintron Boller la bibliotecaria buenas hola saludos escuché la pregunta ¿qué pasa? ah ok perdón escuché la pregunta donde yo estaba la computadora no tiene no puedo hablar allá acerca de los libros infantiles yo sí recuerdo que hay algunos pocos libros sobre todo de don Ricardo Alegría que escribió ya para nivel más elemental ¿verdad? hay varios así este de historia de Puerto Rico de cosas de los indios etcétera sí hay algunos hay algunos libros si quieren en su momento pasar por acá este para que lo vea qué es lo que tenemos ya de todas maneras yo voy a hacer una pequeña revisión cosa de que cuando llegue pues ya más o menos tener localizado porque no están juntos ¿verdad? y exacto para que por lo menos pueda examinar eso ¿le parece? claro excelente pero más bien estoy porque ya entiendo que Ricardo Alegría empieza a publicar ya en los 40 en los 50 en el Fernando de Junco o sea esas primeras esas primeras dos décadas luego de la de la invasión norteamericana aquí ok después de la invasión norteamericana Manuel Fernández yo sé que aquí hay cosas de Manuel Fernández Junco no sé si de ese nivel ¿verdad? habría que hacer una búsqueda pero sí hay algunos algunos escritos de Manuel Fernández Junco como le digo podemos revisar a ver qué más qué sorpresas hay este así que le invito para que en algún momento pues nos visite le comento que creo que Josué no lo dijo en la charla nuestro horario regular es ese hasta las 4 y media pero pues por problemas con el sistema de aire acondicionado estamos dando servicios solamente en las mañanas de 8 a 12 por lo pronto ¿verdad? esperando que que se resuelva el problema del aire y que podamos volver a nuestro horario normal pero sí la invito a que dé la vuelta porque estoy segura de que algo de lo que hay aquí le puede servir ¿estamos? perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias a usted joven ahí los dejo sí es verdad son de alegría se hicieron para joven a nivel elemental ahí tiene su respuesta joven ve que por eso somos un equipo nadie sabe todo lo miren para que tengan una idea jamás hemos sabido en el centro cuántos documentos hay para que tengan una idea ¿verdad? de la cantidad aquí hay varios millones siempre hemos dicho de documentos y nunca hemos sabido nunca descubrimos cosas que tenemos que jamás pensábamos que teníamos a cada día ¿verdad? porque funciona así pero nada alguna otra pregunta sé que ya son las 12 y 2 y el CEA tiene pues que ir terminando Eugene Speak una preguntita rápida recursos sobre sobre cine cine en Puerto Rico cine en el Caribe cine en Puerto Rico y el Caribe libros o documentos cualquier cosa libros documentos si hasta tienen películas mejor todavía cualquier cosa la respuesta es sí sí le voy a dejar con la compañera Magdalene lo que pasa es que yo trabajo aquí pero mi época es más la colonia así que los dejo con ella ¿me escuchan? sí pues así de repente lo que me viene a la mente son revistas hay varias revistas con números dedicados a cine a veces son revistas españolas ¿verdad? pero que tratan muchas veces de temas de Hispanoamérica también debe venir y pedir el inventario de revistas del centro yo preparé y eso pues tiene un desglose de todos los ejemplares que tenemos son más de 4.000 ejemplares de revistas y todas aquellas que están dedicadas a un tema específico se usa también la palabra dossier pues yo le indico ¿verdad? ¿cuál es ese tema? y sí recuerdo que hay cosas de cine películas películas como tal películas como tal no nosotros no tenemos películas grabadas ¿verdad? en DVD ese tipo de cosas ya eso sería hay un archivo el el de Orlando ¿era de la estación? ah el de Osvaldo el de Osvaldo Rivera sí en la estación de radio de la universidad hay un archivo de cine y televisión si no estoy mal la persona a cargo se llama Osvaldo Rivera podría entonces usted intentar comunicarse con él y pues le pueda decir con más claridad qué es qué es lo que tienen lo que me imagino que lo que antes estaba en la comunicación pública la escuela de comunicación pública ok y ahí está también si no me equivoco la colección Tommy Muñiz era él Osvaldo Rivera quien la estaba trabajando hay muchísimas cosas ¿verdad? de este no solamente comediante guionista ¿verdad? productor etcétera y el archivo general tiene una colección de cine también ahí habría poder comunicarse con ellos pero sí tienen fílmicos y cine y qué sé yo ok los dejo con Josué preguntas respondidas ¿alguien más? ya sé que son las y cinco no veo no veo entonces más preguntas pues nada finalmente pues los invitamos a todas y a todas a que se acerquen por el centro importante es acercarse o mandar un correo electrónico o llamar para orientarse acerca de los recursos que tenemos como hicieron estas dos personas ahora y si alguno no sabe pues siempre recurrimos a otra persona y hacemos llamadas a ver quién tiene los recursos que están buscando pero siempre vamos a decir dónde pueden ir a investigar ¿está bien? pues nada de parte del del equipo de trabajo del centro de investigaciones históricas de la compañera Magali Sintrón Bolivotecaria ya tirado Agosto Archivera y de la doctora Miriam Lugo editora y de nuestras ayudantes de investigación Carmen Oribe de programa doctoral y Tatiana Vélez también de programa de maestría y de parte de nuestro director Marcial Ocasio Meléndez y del mío propio Josué Camañodones muchísimas gracias por la invitación que nos hicieran a participar de esta serie sobre los archivos en la universidad algo muy importante y estoy muy estamos muy contentos de que el CEA haya tomado la iniciativa para promocionar los acervos documentales que posee la universidad así que nada los invitamos a que se pasen por acá pendiente a los horarios especiales como ya indicó la compañera en esta situación por el aire del CIH para no pilar el viaje en ocasiones ¿verdad? hasta acá sin más pues muchas gracias a todos y a todas suscríbete